Algunas personas que ni siquiera salen de su casa, sino antes consultar el horóscopo. Hay gente que, hay aplicaciones ya para el horóscopo, hay gente que pueden consultar. Y esto es muy distinto a la gente que tiran cartas, ¿no, Gina? O básicamente es la misma cosa. No, 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 es totalmente diferente. El horóscopo, o sea, el zodíaco es de acuerdo al día en que naciste y a veces también hay que ver si naciste a qué hora para saber cuál es tu ascendente. Hablando de eso, happy birthday, Lili Estefan, está cumpliendo años en el día de hoy. Una Pisis preciosa, Pisis total, comunicativa, sentimental. Como hoy es 20 de... De marzo. Marzo. Es Pisis. Es Pisis. Sí, sí, sí. Neida Sandoval también cumple años hoy. Saludos para ella. Como Lili Estefan es Pisis, vamos a ver si este horóscopo va con ella. Dice aquí, Pisis, hoy podrías encontrarte sacrificando tus propias necesidades por las de alguien más. No te conviertas en el mártir del zodíaco. Todos tenemos momentos en los que tenemos que ayudar a los demás. Eso no aplica para Pisis, no aplica para Acuario, para Capricornio, para Sagitario, para Scorpio. No aplica para todo el mundo. ¡Claro que sí! Sí, por eso yo creo que todo esto es como tú lo mencionaste, Gina. Esto es puro entretenimiento. Pero bueno, hay alguna gente que vive, no sale de su casa. ¿Conoces a alguien que dice, no, no, el horóscopo me dijo que hoy, hoy no puedo salir de mi casa. Enrique. El horóscopo me dijo que hoy es mi día. Mi vista de verde. Hay gente que en el trabajo, o sea, hay gente que, hay gente que, gente grande. Oye, te estoy diciendo que hasta el ex presidente de los Estados Unidos, uno de los mejores presidentes que ha tenido esta nación, Ronald Reagan supuestamente consultaba a diario su horóscopo, his daily horoscope, y que se manejaba y tomaba decisiones basado en lo que decía o en lo que no decía el horóscopo. Harold. El horóscopo es la estafa más grande que hay en el mundo. 844, yes, Enrique. ¿Estás de acuerdo con Harold? ¿Crees que el horóscopo es tremenda estafa? ¿Es entretenimiento, como dice Gina? ¿O es necesario? A ver, tú dices que es una estafa. ¿Por qué? 844, yes, Enrique. ¿Es una estafa? ¿Por qué, Harold? Porque nada de eso aplica para nadie. Esas son frases genéricas que si tú lo lees, dices, oh, me aplica a mí. Y al final del día, muchas revistas, la única razón por qué la venden, la Cosmopolitan, la Telenor, todas esas, la única razón por qué se venden es porque lo ponen ahí y las mujeres son las que caen en ese... ¿Por qué te hiciste esta investigación? No, es que es... They have exclusive interviews about artists and stuff like that. That's fine, pero yo estoy con Harold, Julio. Yo creo que hombre que cree en el horóscopo es gay. Con la excepción de Ronald Reagan. A ver, Harold, por ejemplo, vamos a comprobar esto. ¿Tú eres qué signo? Virgo. Tú eres Virgo. Vamos a ver qué dice Virgo. Y dime que lo que voy a leer para Virgo en el día de hoy no aplica para Extreme, para mí, para Julio. Virgo, levanta el cuello, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 Mike Towers. No, Rasputín. Rasputín. Dice, hazlo, aprovecha para leer un libro de autoayuda o para practicar yoga en tu cuarto. A ver. ¿Eso no te aplica a ti? No. Claro. Sí, sí, y a mí también. Te aplica a ti en el sentido de que that could apply for you, it could apply for Gina, it could apply for me, puede aplicar a cualquier signo. Hay gente que han terminado una relación. ¿Alguien escuchando en estos momentos que tuvo que terminar una relación con una persona? Lo más probable una mujer que no salía de su cuarto porque el horóscopo le decía, hoy no es tu día. 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Hay doctores que se niegan a hacer cirugías si Mercurio está retrógrado. ¿Retrógrado se descompone? ¿Y qué tú me dices de la luna llena cuando la mujer es...? Yo sí te digo como policía que cuando hay luna llena... ¿Qué pasa? Hay más arrestos. ¡Aú! La gente se pone más violenta. Astrología. Mira, es mejor que te compre un arroz chino. Ajá, el fortune cookie. Porque viene con el fortune cookie gratis y eso te dice lo mismo. Tenía una amiga, Wendy, y fui a comer, me senté con ella a comer en un restaurante chino. Comimos, al final llegó el fortune cookie. Cada uno de nosotros abrimos el fortune cookie, yo veo que ya lo abre. Y le digo, ¿qué dices tu fortune cookie? Y me dice, no, yo no te lo puedo decir. Esto se queda en secreto y te lo tienes que tragar para que se cumpla. ¡No! Se lo puso en la boca y tomó agua y se tragó el fortune cookie. Imagínate. 8444 y es Enrique, 844-937-3674. Siguen bancarrota, perdió la casa. Se quedó con hambre. No. Eso me está. Espérate, ya contesté a Carlos aquí. Carlos, ¿tú crees en el horóscopo? ¿O es una estafa, como dice Jaro? ¿O entretenimiento, como dice Gina? No es Jaro. Entretenimiento. Eso es mentira. Te iba a decir yo a ti que te comieran las vajesticas de fortuna tú, para que tú veas. Igualito es lo mismo. Te tiran unos números, te tiran cualquier cosa. Claro. Claro, y déjame decirte que hay gente que lo agarran y lo agarran personal y se piensa que es todo con ello. Hay gente estúpida en este mundo. Ay, cálmate. ¿Pero por qué no digas estúpida? Hay gente estúpida en este mundo, Enrique. A ver, ¿qué dice tu horóscopo? Caballero, hay un periódico en Miami, el Nuevo Jerez, todos los días publica los horóscopos de Walter Mercado y Walter Mercado está muerto. Recycle. Entonces, pero como que recién, si el tipo no está aquí, ¿cómo es posible que van a estar poniendo horóscopos de alguien que ya no está? De la misma manera como Celia Cruz está sacando música nueva. De la misma manera que Celia Cruz todavía postea en el 2024 en el Instagram. Claro que sí. Ahí está José. Buenos días, José. ¿Crees en el horóscopo? Wow. Adelante, José. Good morning. A ver. Buenos días, ¿cómo están? Estamos bien, hermano. ¿Tú quieres aclarar algo de lo que dije del presidente Reagan? Sí. Sí, Ronald Reagan no creía mucho en la astrología. La que la creía era Nancy Reagan. Ajá. Ella vivía por eso y ella hacía el schedule de él basado en la astrología. En su carta central. Ah, realmente no era la persona que creía. Ajá, sí. Óyeme, gracias por aclararlo. Lo que yo he visto online es que era Ronald Reagan que creía en esto. Tú estás diciendo que era Nancy Reagan, su esposa, la ex primera dama de los Estados Unidos. Y aquí acabo de encontrar una cosa que tuvieron que salir a aclarar en un momento dado. Ronald y Nancy Reagan tuvieron que salir a aclarar para negar de que la astrología, aunque Nancy creía mucho en eso, influenció en ningún momento, no influenció en ninguna póliza o decisión que tomó el presidente Ronald Reagan. Bueno, y yo iba a preguntar también, ¿didn't he get shot? No, that was JFK. No, but he got shot. He got shot. Sí, tuvo un atentado. Exacto. Ronald Reagan tuvo un atentado en Washington, D.C., de un hombre loco que no se me olvidaba, Jane Fonda, no sé qué cantante era o actriz. No, John Hinckley. John Hinckley. Sí, pero él pensó que una de una cantante o alguien que le había hablado a él. Jodie Foster. Thank you. Jodie Foster. Tal día. A ver, explícanos, José, ¿cómo fue esa vaina? Tu papá me dijo eso una vez. Él quería ser famoso y entonces le dijo a Jodie Foster, usted va a saber que yo soy famoso, voy a ser tan famoso como usted. Y entonces por eso fue que le hizo el atentado a Reagan. Ah, qué horrible. Gracias. Y el tipo estaba como infatuated. Él quería con la actriz Jodie Foster. Y Jodie Foster no sabía quién era este tipo. Y le escribía cartas y entonces descubrieron que el tipo le escribió eso mismo lo que acabas de decir, José. Que como que la gente va a saber quién soy yo, voy a ser famoso como tú y tú me vas a hacer caso. Yo voy a ser el tipo que va a matar al presidente de los Estados Unidos. Y fue y le dio este tiro a Ronald Reagan. ¿Y qué más sabes? No, que cuando tú estabas diciendo lo de los horóscopos, I was going to say, bueno, ¿qué pensó él cuando le dispararon contra los horóscopos? Pero ahora tú dices que era la mujer. Habrá llegado José. José habrá llegado a la Casa Blanca y dice, José, ¿cómo dice? Nancy. Nancy, that horoscope is a bunch of BS. No, yo creo que le están echando la culpa a Nancy para que él no se vea como que, ay, le gustaba el horóscopo. Pero mira, hay lanzamientos de discos, hay firmas de casas, contratos que no se firman de acuerdo a la fecha. En tal día no te conviene porque el sol, la luna y las estrellas. Sí, sí. José, ¿tú personalmente crees en el horóscopo o no? Yo no creo en los horóscopos, pero sí lo que le puedo decir de Ronald Reagan, él no, ahora Nancy hacía los schedules de la Casa Blanca, a quién él veía, a quién él no veía, a quién atendía del Senado basado en los horóscopos. Y Nancy Reagan fue una de las primeras damas más potentes que hemos tenido en toda la historia. O sea, que loca, loca no estaba. Eso se llama Mi Mujer Me Gobierna. Exacto. No, eso se trata, como él dice, que detrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer. Vámonos con Ivonne en Rhode Island. Buenos días, Ivonne. ¿Cómo estás? En el caso de los gays, ¿cómo sería? Perdón, Ivonne, espera, Enrique, en el caso de los gays, ¿cómo sería? ¿Detrás de cada hombre hay otro macho? Bueno, si el hombre es gay, detrás de cada hombre es gay, hay un hombre... O delante a veces. Puede ser por delante o por detrás. O a su lado. No importa la posición. Lo importante es que cada ser humano se sienta apoyado. Exacto. Déjalo ahí. Ya, Chumayleire, no desvíes aquí el tema. Ivonne, buenos días. Buenos días. Mira, yo quería opinar de que yo tampoco creo en el horóscopo, pero si lo veo por las redes sociales, lo leo como quiera. Ok, cuando le lees, te ríes, te entretienes o tú dices, esto es un disparate. Esto me aplica a mí. Yo siempre lo leo para entretenerme si es que tengo tiempo. Y a mí me sobra mucho tiempo en los días. Sí, yo a veces, yo lo leo y a veces digo, ya es que es disparate. No, esto no me aplica. Por ejemplo, Ivonne, tu signo, ¿cuál es tu signo? Yo soy Tauro. ¿Tú eres Tauro? Voy a dejarte tu horóscopo en el día de la extrema. Ponme algo ahí astral. Algo de Tauro, por favor. Pon los cuernos, pon los cuernos. Espérate, los efectos, los efectos aquí. Vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esta vaina bien. Si no tienes ahí, pon ellos. No, no, esa no, esa no, esa no baja, Julio. Esa no baja, Julio. Ok, ponme aquí, ponme aquí, súbeme aquí los efectos de esto. Pon. Tauro. Tauro. No, pero baja. Tauro. ¿Qué pasó? Ah, ¿no me hace falta esto? No. Tauro. I would prefer a little bit more Niño Projidio sort of type of voice. ¿Projidio? Niño Projidio. Anda cocinando en... Tauro. Espera. Espera. Tauro. Ponme los efectos aquí, Javier. Aló. Niño Projidio. Tauro. Tauro. ¿Tú ves que esto tiene que estar arriba? ¿Qué te pasa? Ah, bueno, sí, para ese... ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes de tecnología y no sabes nada? Sí, no. ¿Cómo estás? Estoy perdida. ¿Cómo se llama ella? Ivonne. 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 Mire, yo quiero decir que yo vivo en Rhode Island, pero hace tres meses yo trabajo acá en Brockton y los escuché. Eso está bueno, pero cállate porque te voy a dar tu horóscopo. Ay, Dios mío. Yo soy... Yo soy... ¿Cómo...? Yo soy el niño HP. ¡Tauro! Para esta mujer que vive en Rhode Island. Hoy es el día perfecto para escaparte de tu esposo y buscarte un amante. Que te pase la mano. Un amante bien dotado. No te rías, Gina, que voy para ti, también te hace falta. Ivonne, tu número de la suerte, 69, para que lo practiques con el amante. Oh, Dios mío. Ay. Ivonne, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo que pagar? ¿Cómo que pagar? ¿Cómo que pagar? ¿Cómo que pagar? ¿Es gratis? No, este horóscopo no es gratis. Este es gratis. En ningún momento te dije que el horóscopo era gratis. Yo acepto Cash App. Sele. Sele. Se le. Se le acepta cualquier tipo de pago. Ya. Yo acepto hasta Bitcoin. ¿Bitcoin? Pero no acepto el del alcalde de Miami y el Francis Suárez, porque eso no fue a ningún lugar y no funcionó el Bitcoin ese de Miami. Ivonne, perdón que este niño te Exacto, te interrumpí Tú estabas diciendo algo bonito, Ivonne Que todos los días, ¿qué? Sí, que yo trabajo acá en Brockton Hace tres meses Y los escucho todos los días en radio De verdad, que me encanta Me encanta el programa Veo en tu futuro, Tauro Que te van a botar de tu trabajo en el día ¡No! Esa tiene que ser la chuma Ella me encanta Tú me encanta el chuma, Lady Yo te escucho, cada vez que te escucho Muchas gracias De verdad que sí Soy un fenómeno, muchas gracias Ivonne de Rhode Island Cuida tu marido Vámonos con Roberto en Jaya Lía, buenos días Roberto Buenos días Enrique ¿Cómo estamos por ahí por la emisora esta? Estamos bien, me están diciendo aquí que tengo 30 segundos Me van a cortar como le hicieron a Raúl de Molina En El Gordo y la Flaca el otro día, apúrate, ¿qué quieres opinar? Rápido Enriquito, mira Eso de la astrología Eso es una estafa, eso es mentira Mira, yo no sé si tú te acuerdas de un programa tuyo David de Bapría El día que dijo que iba a salir al gol ¡Ay! Al gol Y ahora está metido en una cueva que no se ve por mentiroso ¡Ay! Dios mío, wow, apretaste Se tuvo que cortar la cola No era, espérate, no era al gol Espérate, el pobre Ay, David, pobrecito David de Bapría Él es tan bueno Sí Está bien Se le confundieron las estrellas Sí, espérate Espérate, él dijo Que iban a... Él dijo Yo lo reté Él me dijo Yo le dije Escribe el nombre Del próximo presidente estadounidense En ese papel No le enseñes a nadie Escríbelo Y él lo escribió en un papel Lo dobló Lo pusimos en un sobre Lo sellamos Todos lo firmamos Seguindo Seguindo en la... ¿Cómo se llama? ¿Pared? No, no En el techo de la emisora Del techo de la emisora Entonces llegábamos al estudio Y todos los días Veíamos ese sobre ahí Bueno, cuando Muchacho Cuando después Oye, qué buena memoria Tú tienes, Roberto Después de la elección Abrimos el sobre Y él había escrito Hillary Clinton Y Hillary no ganó Ese fue el año No El año que tú lloraste Era entre ella ¿Era? Era ella Creo que fue donde McCain, Obama No, fue McCain Obama ¿Era la luna Tapó las estrellas Que él estaba mirando Había neblina ese día Había una neblina Había una neblina Dale, hoy Buen día Dale, Robert Igualmente, mi hermano Gracias ¿Sabías que puedes frenar El calentamiento global? Simplemente Suscribiéndote A este canal Es completamente gratis También dale like Y comparte el video En realidad No tiene absolutamente Nada que ver Con el calentamiento global Pero Suscríbete